Un grupo de 30 personas pertenecientes a la Asociación Unidos por una Selva Maya se manifestó el pasado lunes en protesta pacífica en las oficinas del Juzgado Segundo de Distrito de Campeche. De lo que aseguran, es una actitud parcial de uno de los jueces en favor de la empresa Monsanto. Los integrantes de la agrupación expresaron su inconformidad por la presunta parcialidad del juez Adrián Novello Pérez, a favor de la empresa acusada de sembrar soya transgénica, que afecta no solo la salud de los humanos, sino a otros cultivos y actividades productivas tradicionales como la apicultura. Acusaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Cibiogen de intentar dividir a las 36 comunidades que participan en la consulta de siembra de soya transgénica y a Novello Pérez, que ante un amparo presentado ordenó que la consulta solo se aplicara a seis comunidades. Señalaron que existen intereses de por medio para favorecer a las empresas transnacionales y mantener en la marginación y discriminación a las comunidades indígenas. Con imágenes e información de Martina Costa, Notivision.